Sí, es un peso muy enorme el que llevo en la cintura y que, como lo he dicho, voy a darle el peso que se merece y quien quiera está a la orden. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, Silueta sí la conozco ya de bastante tiempo y tenemos un estilo muy en común que es recio, duro. Tenemos ambas escuelas, la mexicana y la japonesa, y creo que ha sido una buena combinación. Y la acoplación arriba del ring de verdad fue extraordinaria, tanto que llegamos a ese reto de campeonato nacional femenil y contenta, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, sabemos de la calidad luchística de nuestros rivales. Pero, bueno, yo ya me quedé con esa espinita de ese campeonato al lado de Metallica, entonces no voy a parar hasta ser campeona de parejas. Y ahora, pues, al lado de Dar Silueta, de verdad que fue muy grato y creo que a la gente le agradó también esta pareja, esta dupla. Entonces, pues, de aquí para el real estamos preparadas para este viernes y pues ya la moneda está en el aire y veremos qué pasa. Silueta, ¿cómo se siente? Viene con una inercia importante, viene siendo ruda, viene recién coronada campeona de occidente. ¿Cómo se siente para afrontar este reto? Ya enfrentaste también a lluvia en esa final. ¿Cómo te sientes para afrontar este reto? Pues sí, es un reto, uno de los retos más importantes en mi carrera y como lo mencionaba, tener a un lado a una gran sinodal, que pues sí, también yo sé que arriba del ring, como ruda, tengo que aprender más y estoy, como lo he dicho siempre, como una es poquita, está absorbiendo todos los conocimientos ya en esta esquina y pues me siento mal, así que más que preparada, en Guadalajara entreno lo más que se pueda con el Profesata. Entonces, pues también allá absorbiendo lo más que se pueda de todos los rudos que trae con el rudo número uno. Entonces, pues vamos este viernes a dar lo mejor de nosotras y como dijo Macuela, la moneda está en el aire y vamos a ver, como dicen, de qué cuero salen más correas. Finalmente Silueta, aprovechar para preguntarte cómo te sientes, tuvieron que pasar 40 años para coronar una campeona de occidente femenil, ¿cómo te sientes al ser la, ya estás en la historia de esos nombres? Porque inmediatamente se va a emitir campeonato Lola González y la siguiente Silueta, ¿cómo te sientes con ese logro? Pues súper contenta y la verdad ahora sí que es un peso muy grande el que cargo con ese campeonato, porque es un campeonato con mucha historia, como ya lo mencionó, es un campeonato con más historia de todos los campeonatos. Entonces, sí es un peso muy enorme el que llevo en la cintura y que como lo he dicho, voy a darle el peso que se merece y quien quiera está a la orden. Muchas gracias. 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 Gracias.